Amanecemos en el Estado Bolívar con la inauguración de la primera Fiscalía Municipal con competencia en el municipio Caroní, donde se van a beneficiar más de 350 mil personas adyacentes al área de San Félix. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que las personas podrán hacer sus denuncias en cuanto a hechos punibles y a delitos menores. Esta oficina está ubicada en el municipio Caroní, específicamente en San Félix, y va a comprender un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Fiscalía y los representantes del Ministerio Público hicieron un llamado a toda la población de Guayana para que desde ya comiencen a hacer sus denuncias y puedan ser atendidos a través de esta sede. Gracias por ver el video.